Bueno, bienvenidos amigos, espero que hayáis pasado un día fenomenal Y si no ha sido así no os preocupéis hermanos porque hoy viene Un día fantástico Bueno, vamos a atacar el balcón, no tengo ni idea de cómo se atraca, ¿vale? Pero es el último requisito, el último lugar donde el señor XXX, etcétera, tiene su maldito dinero Así que vamos a atacar donde más le duele ¿Dónde está Sofi? ¡Pero esta de qué va! ¿Qué pasa? ¿No está? No, no está Bueno Pues que le jodan Eh, nos vamos a atacar el sitio ese, ¿vale? Oye, eh, necesitamos buscar un barco, tío ¿Estamos aquí dando vueltas como tontos? Yo sé dónde hay Vamos al pie, allá En el pie recto, antes del muelle, ahí, a la izquierda ¿Por aquí? No, pero... ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Pero qué ha pasado? ¡A la verga! Bueno, pues se ha pasado una movida que... Estás troleando a ellos ¡Pero qué he hecho, Luperto! ¿Cómo va a ser por ahí animal? ¡Salgan! ¡Pero qué por aquí! ¡Mira mi directo, idiota! Yo tampoco veía ese tanque ahí Yo tampoco, yo tampoco lo veía Pero se ha aparecido de golpe, tío ¡Encima me he hecho la bronca! Pero que no se puede conducir por ahí ¿Por qué, eh? Si es todo terreno, tío Tiene seis ruedas ¿Qué me faltan? ¿Dos ruedas más para poder conducir por aquí? ¿O qué pasa? Esto es peatonal Hostia, se rompió... Ah, no ¿Puedo ir por la playa, no, también, Ruperto? Es zona peatonal también Tengo que zona peatonal esta, bro Hay un tractor, eh Powergaming JPG JPG Bueno, por lo menos habéis encontrado lanches ¡Wow! Esta lancha está gota, chaval ¡Joder! Vale, ya está, eh Vamos al yate Subiros todos Vale, sobre todo Importante que no se vayan las lanchas Porque esto se va, lo sabes, ¿no? Yo no sé cómo se roba esto Las lanchas para que nos spawneen No, me quedo yo, si queréis No, porque no nos spawneen Que se van Con la marea Se mueren, sí Hay que estarlos como reacomodando Uf, ni idea, man Vale, voy a darle a robar, ¿vale? A ver qué pasa No hay que pedir el robo ni nada No en ningún lado Porque yo nunca he visto que haya que pedir O sea, rollo, me refiero Ningún NPC ni nada, ¿no? Eh... Que se sepa, ¿no? ¿Cuántos somos? Aquí somos Cuatro Cinco Esto es el último paso Para acabar de robar todo al Al señor XL, amigos Comienza el robo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Encuentra la habitación principal En ella encontrarás la caga fuerte Vale, es arriba de esto, ¿no? Me imagino Sí, sí, sí Gente, hay gente, hay gente Coño, que hay NPCs La madre que me parió Que me matan No me... No me puedo creer Apartaos, apartaos, apartaos No me lo... Que hay NPCs, no me jodas Corred, corre, corre Madre mía, cómo me han puesto Los NPCs, tú Pero si van con M4 Cómo me han puesto Los NPCs, tú Fuah La madre que me parió, tú Dejan pasar primero Para que no te disparen Pasa, pasa, pasa Cuidado, porque Rompe los cristales También, ojo Sí, sí, sí Pásalo Vale, aquí ¿Dónde? ¿Habéis visto la habitación Con la caja fuerte en algún lado? Sí, sí, por la derecha, bro Ah, vale, ya lo has encontrado Voy pa' allá Buah, no veo una mierda La verdad También te ves Acá, cabrón Ahí, ahí, patrón ¡Hostia! Pero pedazo de caja fuerte What the fuck Pensé que íbamos a más pequeño ¡Hala! Hackeando A tiro limpio si vienen, eh Fijaos fuera, eh Sí, yo me quedo arriba ¿Qué coño es esto? El partido es por el barco Ay, no me lo puedo creer, amigo ¿Qué sucede? Vale, vale Ya sé cómo es Ya sé cómo es No es tan difícil No es tan difícil Toma En cero como... Buah Madre mía Vale, lo he hackeado, eh ¡Hostia! ¿Qué coño es esto, hermano? Vale, no entréis No entréis, no entréis, eh ¡Hostia, hostia! Tengo que tardar todo esto, tío Tío, ¿qué dices? ¡Ay, la mierda! Vale Pero... ¿Qué? ¿Pero cómo muevo esto? Tranquilo, 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 tranquilo Hay que hacer que no suban los Fahrenheit Si subes el máximo, creo que se rompe la broca Vale Ya le he pillado el truco, ya le he pillado el truco a esto, eh Ya le he pillado el truco Está un poquito bugueado, pero se puede Yo estoy arriba del todo cubriendo, eh Por si vienen ahí los voy a ver el primero ¡Qué guapo está esto, tío! ¿Vale, ya está? Estoy todo tiroteado, mamá Si no, a ti te has puesto de vuelta y media, hermano Has abierto la caga fuerte, ¿vale? Ahora pillo este dinero, ¿verdad? ¡No! La mochila, chicos ¿Quién tiene mochila? Yo tengo, yo tengo ¡Corre, ven, ven, ven! Pásamela Estoy aquí Menos mal que la tiene, Keneduro Menos mal, Keneduro Así soy, bro ¡Fuuu, vamos! Momento despejado, eh No hay nadie Pero no vienen polis ni nada, tío No hay ratas en la costa No, parece que no ¿Qué tenemos que esperar o algo? O que hay que vengan los polis Estarán ocupados Eh, teniendo a gente Random ¿Queréis que osiga el dinero que llevo? Sí No, que me voy a poner nervioso No, 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 no ¡Cuánto! ¡Hay mucho dinero aquí, bro! ¡Hay mucho dinero! Espérate que estoy acabando de nuevo ¿Siete cifras o seis? Yo llevo 200.000 de momento Vale Y estoy robando más Vale ¿Cuánto tengo? ¡400.000 pavos, chaval! Vámonos Vámonos, va Creo que sí Pero no ha venido a la p... ¿No te deja atradar nada más? No, no me deja atradar nada más Voy a probarlo por última vez No, no, no No, no, no No sé ni si van a venir, eh No tengo ni idea Claro, es que ¿cómo van a venir hasta aquí? ¿Con lanchas ellos? ¿Con helicóptero o algo? ¿O qué? Los guardacostas Los de Greenpeace Como son los animales Pues sí, ya está, ya está ¿Es esto, no? Eso, grabar un vídeo para el XL, bro ¡Uy, verdad! Un vídeo para el XL ¡Ay, qué bonita están las vistas por la noche, eh! Sobre todo cuando estás en un yate del señor XXL Oye, habían cositas dentro, eh, la verdad Muchas gracias por el obsequio Mira, no ha venido ni la policía, la verdad Así es lo que te quieren ¡Ja, ja! ¡Tú eres un pringao, señor XXL! ¡Tú lo que eres, un pringao! ¡Te estamos quitando los cuartos, mi loco! ¡Te estamos quitando los cuartos! ¡No te estás dando cuenta! ¡Baguasita! ¡Baguasita! Ya está, ya está Escúchame, cuando lo grabas, hablas por el juego Claro Sí No sé por qué antes no se te ha grabado la voz Sí se ha grabado, pero no sé Bueno, vámonos, va Esper, va a subirme a la arca Esta es la arca más rápida, eh, aviso Pero, pero que ha sido muy fácil este robo, tío 400.000 pavos, tío ¿Qué me he llevado? 400.000 pavos 400.000, casi medio millón, tío ¿Pero robaste tú solo o tú solo? ¿Yo solo? Que se la ha sudo totalmente ¿Pero cuánto podemos hacer esto a la semana? Es que hay algo raro Hay algo raro Pero igual te digo que no ha venido policía ni nada O sea Huele mal, eh Extraño Yo le he dado a la H Es que huele muy raro, tío No ha venido ni un policía, tío Es que es muy extraño Que el señor X se quiere cargar por él solo y que le saltaron alarma o algo así O no sé No sé, pero no ha venido ni un poli, tío Es que no sé, tío, me siento como vacío Sí, ¿no? Te ha faltado Te ha faltado un poco de... Me siento como vacío, tío Sin que haya venido la policía Faltó vacilar los poli, madre Sí Es muy raro, tío No sé Es tan fácil que molesta Y me está molestando a mí también, hermano Pero me estoy molestando mal Me siento como extraño Voy a llamar a la mini A ver si está Ya está Siguiente pregunta Ya está, lo digo claro Ya está, no hay más ¿Y la Sofía dónde está? No sé, tío No sé Me siento como extraño hoy, ¿no? Estoy inquieto, tío Estoy inquieto Nexo, yo llamaría al señor X para reírnos un poquito ¿De la plata que le robamos? Vamos a reírnos Ah, que está Que está, que está No me lo puedo creer Ah, sí está Sí Hombre ¿Qué pasa, señor Tortuga? ¿Cómo está, mi mejor amigo? Bien La verdad que no tengo quejas ¿Por qué? Ah, no tienes quejas Oye, pues mira Si tú no tienes quejas Yo encantado, la verdad ¿Por qué? No, por nada Me he ido a dar una vuelta Es que te he dejado un videomensaje No sé si lo has visto No, no he llegado a verlo Ah A ver Voy a verlo No, no, no te preocupes No te preocupes No hace falta que lo veas Nada, que hemos ido a dar una vuelta en barco hoy Está muy bien el mar El barco Hemos ido a pescar, sí Dígale, de 100 en 100 salían los peces ¿Qué coño haces en mi barco? Ah, es su barco No joda No sabía que era su barco Salían de 100 en 100 los peces tú No veas, eh Uno detrás de otro Agarraron el pez gordo ¿Cómo, cómo? Una pregunta que te quiero hacer Sí, dime Tú le temes a la muerte ¿A la muerte? Bueno Quien tenga miedo a morir Que no nazca, ¿no? Dicen Eso dice Agarramos al pez gordo, eh Sí Hoy de hoy no voy a pasar Voy a ir a por vosotros con todo Y no os quedarán ganas de seguir viviendo Bueno, estás cada día ya diciendo cada cosa Señor X Primero decías que había secuestrado a mí Y luego que no sé qué O sea, cada día una cosa diferente Y nunca haces nada Señor X L Vale Pues solamente le digo una cosa ¿Sí? Mire al cielo Porque va a tener sorpresa Dentro de muy poco Estoy mirando al cielo No veo nada Señor X Creo que se quiere comparar con el sol Con lo redondo Ah, tan grave Por eso Madre mía Lo voy a decir Lo voy a decir Lo del sol Lo del cielo Era Porque se quería comparar Con el sol Con lo redondo Tiene razón Hay que tranquilizar Hay que respirar Mira, sí Tiene razón Vamos a estar relajando Algo te gusta calentar a la almeja Tú te agarras la oreja Y dices Usa Con Fede Le podemos dar clases de yoga Si quieren, eh Sí Podemos hacer clases de meditación Para honrar A ver Vamos a repartir dinero ¿Vale? Quédate Eh Hemos sacado 400.000 Pero tú almeja Como no has venido No te repartimos No te repartimos Ya, entonces Ya, ya, ya Bueno Si te he venido, loco Yo lo veo justo, la verdad Yo también Yo también Es broma, hombre Estaba guapo Estaba guapo Sí Nos lo hemos bajado pipa Ha sido una locura Hemos pescado El viejo y yo Hemos pescado un montón El viejo y yo acabamos Hasta piratas Y hemos matado un montón de polis Eso, eso Muchos policías Buah Buah Hemos pegado más tiros, chaval Que un tonto Eh ¿Me estás tocando los cojones? ¿O te tengo que hacer? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Me estás tocando las pelotas? ¿No te robamos el submusilo? ¿O me infla con todos aquí? Pero tranquilo ¿Con qué arma? ¿Con qué arma? Si no tienes arma Patrón, la SMG suya que le tocó Es de oro también La mía es oro Sí, la mía sí Ah, bueno, pero papito le pesa los 10 La SMG Toma Ay, co... Hay una fusión policía que me dijo que había incautado Es el mejor atraco que he hecho en mi vida Bueno, a ver Eh, ¿cuánto hemos sacado? ¿Cuánto dinero sacaron? Porque verga no me pagan todo lo que me deben Porque todos los que están aquí presentes me deben dinero A ver, no te podemos pagar todo lo que debemos Porque no ha venido el atraco Y como no has venido, no te podemos dar el dinero Págame tú el dinero que me debe de ese atraco ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Me debes 30.000 Pagadito de una ¿De qué? ¿De qué? Tú sabes de qué Me debes 30.000 Y tú me debes también 20.000 Y tú de allá me debes 10 Y tú también ¿Y es de qué? ¿Y yo no me debo nada? Pues yo no te debo nada Yo te pagué todo lo que te debía ya 380.000 le hemos sacado 390 creo Yo que sé Entre 4 6 Y yo 7 ¡Polí! 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 Hostia, 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 hostia No me jodas No me jodas Mácara, 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 bro ¿Qué hacemos? No sé Los tenemos que abatir ¿No? Esto Pero no me empujes Papito Ten cuidado que igual Podéis que estemos rodeados ¿Puede ser? ¿Tú qué pasa? No sé Hay un policía ahí Que alguien salga a hablar Sin una mierda Tú no Que eres el jefe No, yo no Que yo tengo una metralleta Salgo yo sin máscara Sal a hablar papito A ver qué quieren ¡Hostia! Un Ellie Viene un Ellie Todo, bro Digo que sin máscara ¿Qué pasó? ¿Atropellé a alguien? Salgo yo La madre es que lo parió Ay, es que yo no veo Yo no veo nada, chicos A ver, espera Va a salir este Pero no vayas con lápiz Tú eres tonto Dile que somos Un grupo de lectura Un grupo de lectura Dile que somos Mira cómo va Tío, es que lo van a ir De parir Oló, oló, oló Hay mato de patrullas, chaval Quieren entrar, dice ¿Para qué? No, dile que no es propiedad privada Necesitan una orden ¿Qué les digo? Necesitan una orden Una orden del juez Aquí no van a entrar Como pasen de la línea Me lo pelo ¿A quién es la orden ha dicho? Pues no Me la suda Cuando el jefe diga Pero nos acaban de hacer Una redada, güey Sí, una redada Pero no, pero Estos son unos parques No son los de ayer No son los que vinimos El otro día a la redada Esto es Pero no son los Swats, ¿verdad? No, no son los Swats Vale, y entonces ¿El plan, capitán, cuál es? ¿El plan? Escucha, ¿qué hago? ¿Les dejo entrar o no? No, no, no ¡Claro que no, Copérnico! ¿Entonces qué hago? ¿Me tiro para atrás con la pistola? Claro, tira para atrás Que les diga que sí Que entren y los reventamos a todos Que vayan entrando Hay policía por atrás de casa Vale, vale Eh... Son muchos, son muchos Son como cinco Vale, escucha Hay que trincharse Hay que trincharse Están entrando ya Hay que trincharse Subamos, subamos Sí, 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 mejor Yo los veo si entran por aquí Tengo Waxhack Yo también los veo por atrás Yo también los veo por atrás Yo no veo la base Escucha, si entras disparo, eh No, claro Si entonces disparamos, entonces Sí, sí Vale, vale, vale Ya me decía raro a mí, eh Bro, es que no veo una mierda, tío Lo veo todo súper bugueado, tío Yo no veo a nadie Y no veo paredes, o sea, imagínate ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no veo una mierda En medio del garaje Están entrando ya, eh ¡A la mierda! Es que no tengo chalecos, chicos Qué fácil, con escopeta Ha muerto quien entró Sí, claro Yo también, eh Es que no veo nada Está todo bugueado, amigo Escúchame, yo veo todas las paredes mal, tío Yo también la veo mal, yo también la veo mal, tío Nah, F, no Me están pusheando Me están pusheando Me van a... Buah, no, son demasiadísimos, bro Me están pusheando What the fuck? ¡Ha explotado algo! ¡Se han muerto todos! ¡No! ¡Ha explotado el coche! ¡Ha explotado el coche! He matado a uno aquí arriba A mí me tienen aquí abajo, eh Hay una abajo, hay una abajo, cuidado No lo veo, no lo veo Es que no veo a nadie, hermano No veo personas, nada Es que lo veo muy bugueado todo, tío Me cago en la leche Hola, un helicóptero y todo No me jodas, amigo ¡Kenneth! 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 Amigos Uy, ahí viene la almeja Ahí viene la almeja Ahí viene la almeja Les retiro la máscara Pero es que no me la puedo quitar No me la puedo quitar ¡Uy, mira todos los polis que nos hemos pelado, eh! ¡Mira todos los polis que nos hemos pelado! ¡Mira todos los polis que eran, brother! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira todos los que matamos, chaval! ¡Eran todos los policías, chaval, de la ciudad! Había tiempo que no le veía, eh ¿Cómo está? ¿Qué pasa, traidor? ¿Cómo que traidor? Traidor yo Te infiltras en una comisaría Sí, pero, ¿sabes? Me infiltro en la comisaría, pero ¿sabes por qué lo hice, no? No sé, tú dirás Por amor Por eso lo hice Escúchame ¿Cómo sabíais que estábamos aquí? Eso mejor no lo guardamos nosotros Tenemos nuestros contactos Nuestra gente fuera Sí, creo que ya sé qué contactos tenéis Pero una cosa te voy a decir Ese contactito que tienes tú Esconde más de lo que enseña Bueno, mientras trabaje para mí Y me dé la información que necesito ¿Sí? ¿Tú crees que trabaja para ti? Sí, claro que trabaja para mí ¿Qué coño se ha vendido? ¿Quién me ha dicho dónde estabas? ¿Y tú por qué te crees que estamos robando esos sitios? ¿Solo por dinero? Un segundo, me están llamando Ah, no, ya está Ah, no, sí Me están llamando ¿Qué tal, señor Tortuga? Así que ahora andas de sapo, ¿eh? Con la policía Es eso, ¿no? ¿Sapo? ¿No le dijeron nunca que hay que tener amigos hasta en el infierno? ¿Sí? De hecho, estaba aquí tranquilamente yo apreciando un par de cosas No sé si le suena esto de aquí Ah, vaya, vaya Si que eres tú, hijo de la gran perra Que ha dado la información, ¿eh? Que ha tenido un buen día Sí, muy bueno, la verdad Pero nunca subestimes a tus enemigos Te aviso ¿Sí? Sí Guarda el móvil ya Suficiente de orator Comienza el juego, Harry Esto solo acaba de empezar Sí, sí Joder, perra Escucha Puede que parezca que seamos los malos, ¿vale? Es verdad, ¿vale? Puede ser Pero estamos haciendo esto por un motivo Y creo que es momento de que lo sepas Pero Espérame, ¿qué coño me tiene que decir? Bueno, yo solo lo voy a enviar una foto Suéltelo rápido Sí, solo lo voy a enviar una foto Saque el teléfono ¿Por qué coño quieres que saque el puto del teléfono? Te quiero enseñar una foto Y después Si crees que Tienes que saber más información Me lo dices Te voy a enseñar una foto que tengo yo aquí ¿Qué te parece? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Pues parece ser que hay cositas Parece ser que hay cositas Que tu amigo el señor X No te dice, hermano Digo, señor nadie Señor X No sé cómo se llama, la verdad Porque no tiene nombre El peazo y dieto No tiene padre ¿Qué coño es eso? Pues el que no ha dado el chivatazo Es ese mismo ¿Sabes por qué te ha dado el chivatazo este tío? ¿Lo sabes? Te ha dado el chivatazo Porque vamos tras de él, ¿sabes? Y eso que estás viendo ahí No sé qué cojones es Pero parece Una maldita bomba nuclear No sé si te lo ha contado Venga, sé conmigo Deje de hablar estas cosas aquí Que va a asustar a todas las civiles Lo estoy diciendo, coño No me haces caso Venga ¿Qué coño quieres? ¿Qué coño quieres ahora? Uy, uy, uy Mira, esa ya se ha asustado ¿Ves? ¿Qué quieres? ¿Que la ciudad esté así? Yo sé que no nos llevamos bien ¿Vale? Hemos compartido la misma mujer Hemos compartido Saliva no Porque yo creo que ya Estaba limpia Cuando yo me líe con ella Entonces Tranquilo, brother O sea, no tenemos que ser Menos por eso Nos ha dejado a los dos ¿Sabes? O sea, eso ya Peligios a la mar Yo ya no estoy con ella Esto ¿Vale? Es algo muy gordo ¿Entiendes? Es algo muy gordo Y que el tío ese Te ha chivatado Porque sabe que nosotros Sabemos la información Bueno, no sé A ver si lo Yo creo que no lo sabe Porque si no No me hubiese Metido a la poli en medio Pero la cosa es No sabemos mucho sobre eso Pero Podemos investigar más Y averiguar Qué trama Y tengo más fotos No solo eso Tengo todavía más fotos De la movida esa Tiene un búnker Tiene un búnker Ahí en la maldita montaña Dentro de la montaña Que igual está como A cuatro kilómetros Debajo de la montaña Y ahí tiene misiles Armas Drones No sé Es una locura eso, tío O sea Tiene un maldito ejército De ahí abajo, tío No sé qué cojones quiere hacer No sé si Lo vende o lo quiere usar aquí No tengo ni idea, hermano Pero eso Lo tengo aquí en fotos, tío O sea, no es que me lo estoy inventando ¿Y qué prefieres? ¿Tenernos de nuestro lado? O ser la marioneta De ese hijo de perra Y que se saca con la suya No tengo ni idea De qué cojones quiere, la verdad No te voy a mentir Pero me habló de muchas cosas Y ahora sí voy a ser un sapo Lo sé Me doy asco de la verga Pero cuando se trata de mi vida Y de mis amigos La vida de mis amigos Voy a escupir como si fuese Bueno, voy a decir una cosa Pero mejor me cae Creo que después de todo lo que has hecho Ya nos hemos dado cuenta De que tu palabra No vale una mierda Vale Y las fotos que te estoy mandando Escucha, yo trabajaba para él ¿Entiendes? Yo trabajaba para él Me mandó a averiguar Cosas sobre Sobre un apagón De luz en la ciudad Me mandó a averiguar Cosas sobre la gente Que corría en coches El búnker ese Lo descubrimos nosotros Gracias a un chivatazo Tío, no has visto la foto Tengo más fotos todavía Mira, bro Saca el teléfono Ya verás, mira Y si me dices Que esto no es un misil Que venga a Jesucristo Y lo vea Y dónde está ese misil ¿Qué tal tú dices? Te lo estoy diciendo Está ahí, bajo tierra Como a 4 kilómetros bajo tierra En la montaña En el monte Chiliad Hermano Yo solo quiero investigar eso ¿Vale? Quiero que me dejes Seguir investigando La movida Y que me ayudes Si tienes alguna información Ya está Y podemos trabajar juntos Y colaborar Y la verdad que Si me escuchan mis amigos Lo que estoy diciendo Si me escuchan mis amigos Lo que estoy diciendo De colaborar con los sapos De la poli La verdad que Yo creo que me desheredan Pero yo creo que Es la única manera Hermano De poder parar esta mierda Tío O sea, yo Lo único que estaba haciendo Era robar Mira, fíjate Quiero que miras una cosa Si miras en la PDA ¿Vale? Al señor Nadie Que es el hijo de perra Que te ha dado la información Encontrarás tres nombres Esos tres tíos Tienen Literalmente Los sitios O sea Son sus testaferros De diferentes bancos Y diferentes sitios Uno del barco Uno del Union Y uno del Fleca Que es justamente Lo que robamos entre ayer y hoy Porque vamos a por él ¿Sabes? No vamos a por el dinero de la peña Me estás pidiendo Mucho Pero mucho Yo lo sé, tío Yo sé que te estoy pidiendo mucho Pero te estoy dando pruebas, tío De que te estoy diciendo la verdad Me estás pidiendo Que después de haberte asaltado Todos los Pucheteros Edificios más Poterosos De esta ciudad Que hayas entrado En puto barco Como un puto ladrón De guante blanco Que hayáis salido de ahí Sin que la policía Os viese Y ahora me estás diciendo Que esquiste todo Para que pongáis a investigar Hermano Es que no te pido Que me quites todo Yo, mira, escúchame Escúchame No te pido que me quites todo ¿Vale? Lo único que quiero Y esto es el trato Yo Déjame acabar con el hijo de perra ese Solo te pido eso Que me dejes acabar con el logo Si quieres me voy de la ciudad O yo que sé Hago lo que sea Pero déjame acabar con ese hijo de perra Y ponértelo en bandeja Tío, ganarás un ascenso Joder Vas a ser el jefe De la maldita policía Cabrón Si consigues Atrapar al hijo de perra este Que tiene un misil nuclear Tío Os voy a soltar En medio De la monte Y vais a echar a correr Vale Está bien Me vas a dar tu número Te doy mi número Y cualquier cosa Me comentas Que no os pille la policía Otra vez Por dios Os puedo sacar una Os puedo sacar dos Pero no 27 Escucha Yo cualquier cosa que tenga Te lo digo Yo solo quiero acabar Con el hijo de perra este Que nos tendió una trampa ¿Sabes? Entonces Bueno Es que han pasado muchas cosas Estaría aquí todo el día contándote Pero es que son cosas que ya Tampoco merece la pena Pero no caldeéis la ciudad Ya la habéis caldeado bastante ¿No crees? Vale hermano Escúchame Yo no voy a robar nada más Yo ya he robado todo lo que tenía que robar Este hijo de perra Ahora mismo no tiene ni un duro Pero yo creo que todavía Le queda algo O no sé Le queda alguna historia Para que esto Para que esto salga a flote Entonces No sé si ese misil está cargado O qué cojones pasa Pero Si tienes alguna información De lo que sea Algún envío Que le vayan a hacer O alguna cosa Avísame F Vamos a luchar contra el señor X Ahora Escúchame Alguien que conoce el señor X Y que le pidió que sea su chivato Dela ¿Cómo? Ah bueno Sí es verdad Pero no creo que sepa nada ¿No? O sí No sé Es verdad ¿Y dónde está Dela? Es que no sé Cuando yo estaba abatido Me sonaba el móvil A mí Espérate ¿Por qué estamos todos aquí Menos el Dela? Penitencia Estoy prisión Buenazo a los babos ¿Quiere que ponga la radio Alguna sugerencia? No que usted quiera ¿Podría poner una del Du Copa? No, no Con la de Summer Tú me dejaste en la fría Pero no sé Vale Quédate que mañana Vale Igual Tú me dijiste que eramos amigos Pero además Más que Una relación Tóxica O histórica Tuvimos conversaciones eróticas Ahora te cambias por otra De la chica más hermosa Que yo vi Tu nombre es Sophie No la conocen Porque tu reto te viene De ser feliz Somos los Y Macro Sí La van a más guapando No conoce toda la vinita Quiero en su roce En la panadera En la panadera Hicimos harina Y nos vamos Porque la barra Ya la soltamos Con Gianni Con Gianni El patrón Hicimos un temón ¿Qué? Bro ¿Y ese helicóptero hermano? ¿Y ese helicóptero? ¿Qué es esto bro? ¿Qué cojones? Nos van a matar Nos van a matar Vaya parece que Se ha complicado capitán Vaya parece ser que Señor X Ya nos quiere en la prisión Te das cuenta Ahora te das cuenta Te das cuenta De lo que hace el Señor X Cuando no quiere A gente A gente que sepa cosas ¿Ves? Te lo dije tío Te lo dije Estás a tiempo Estás a tiempo cabrón Patrullas Ha dado bloqueo Te lo dije tío Pero bloqueo del aire Pero si vienen por el aire ¿Qué bloqueo? Te lo dije Nos quiere matar Este hijo de perra tío Me largo yo de la zona Bloqueé la zona Que no me sigan Corre, corre Lo tenemos pegado Lo va a matar Dios Uau, 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 uau Uau, 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 uau ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡La madre que me trajo! ¡Fuuuua! ¡A la verga! Capitán, escúchame. Ahorita olvídate de que eres policía, esa mamada y salva la vida de todos los que estamos aquí. La tuya también, cabrón. Acelera. ¡Mira, ahí está el túnel! ¡Ahí está el túnel a la izquierda! ¡Ahí está el túnel a la izquierda en la montaña! ¡Hay un túnel, hay un túnel! ¡Se la pela, se la pela, se la pela! ¡Sí, cabe el bus, cabrón! ¡El túnel del tren! Señores, el autobús puede ir solo, ¿vale? Ustedes lo están controlando ahí. Manténganse la zona y cubran la zona. Nada, no se preocupen. Sujo todo asegurado es en Federal. ¿En Federal? ¡Uh! ¡Lo hice por el topo, lo hice por el topo! Pueden volver a su frecuencia, buen servicio. Muchas gracias por lo asistirado. ¡Lo hice por el topo, bro! ¡Claro, lo hice por el topo! ¡Para que se piense que estamos en Federal! ¡Es verdad, es verdad! ¡Seguid el rollo, seguid el rollo! Cooper está batido, ¿verdad? ¡Que se joda, Cooper! Cooper, sin problema. Cago. ¡No, en la Federal no! ¡Por favor, oficial! ¡Bru, blu, 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 blu! ¿Quién va a estar conduciendo, what the fuck? ¿Cuándo sigo? ¿Cómo bajo? Apártate el áxido. ¿Veis apartándoos cuando os bajéis? Yo te diré todo lo que tienes que saber sobre este hijo de perra. Y tú, si sabes cualquier cosa o lo que sea, me avisas. Hermano, esto es mucho más difícil que una conversación de policía y ladrón, tío. O sea, esto es algo muy gordo. ¡Amigos! Mañana se viene un gran día, hermanos. Van a pasar dos cosas mañana. O desarticulamos al señor X o nos desarticula él a nosotros. Así que mañana, hermanos, sabremos qué es lo que ocurre. Y vamos a ver, con todo lujo de detalles, se viene una batalla épica entre el señor X y los Animal Crossing. ¡Chicos! Espero que os haya gustado montar el directito de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que os doyéis con este pecho esculpido por los dioses, el mío. Y un besito. Buenas noches. ¡Y hasta mañana! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!